Buenas, somos Juan y Ani y vivimos viajando en Furgoneta Camper. Y hoy ya por fin vamos a contestar todas las preguntas esas que nos habéis hecho a través de Instagram y sobre todo de YouTube. Y sí, vamos a contestar de qué vivimos, si queremos tener hijos, de qué trabajábamos antes. Hemos contestado casi todas las preguntas que nos habéis hecho. Solo hay algunas que daban para vídeos completos que lo haremos también. Así que bueno, empezamos ya. Yo me llamo Juan Salvador, como Fasalvador gaviota. Y Ani, ahora te toca a ti. Yo también tengo un nombre compuesto y mi nombre es Aniuska Macarena. Sí, lo de Ani no es de Ana, ¿no? No. Sí, cuando yo le llamo Aniuski en los vídeos, Aniuska no es un tema cariñoso, que también, que también. Que también. Es que es un hombre. Bueno, en cuanto a las edades, Aniuska, empieza tu Aniuska. Bueno, pues yo tengo la edad de Jesucristo. Yo tengo 33 años. Y yo tengo unos pocos más. Yo tengo más años que un bosque, ¿no? Sí. Sí, y tengo 43 años. Pues yo nací en Venezuela, porque mi padre es venezolano y mi madre es española. Pero desde muy pequeña me viene a vivir a España, concretamente a Baza, Granada. Y de allí pasé a Almería, donde conocí a este hombre. Y lo mío es mucho más fácil. Mis padres los dos en Almería, así que yo nací en Almería. Yo, bueno, he vivido en otras partes del mundo, pero nací, estudié en Almería. Y ahora, pues con Ani, ahí la fue bonita. Salimos los dos de fiesto una noche, él con su amigo y yo con mi amiga. Y resultó que uno de sus amigos conocía a una de mis amigas. Entonces, pues, se plantaron todos allí en manada rodeándonos. Fuimos atacados por ellas, en realidad. Pero bueno, eso ya lo contamos en otro vídeo, ¿no? Eso ya lo contamos en otro vídeo. Nos vamos a dejar por aquí. Nos vamos a dejar por ahí, sí. Y ya llevamos casi... 10 años. 10 años juntos. Madre mía. Antes del viaje me dedicaba a Auxiliar Técnico de Veterinaria. Y yo antes del viaje, bueno, yo estudié Ingeniería Técnica Agrícola y Gemología. Y he estado 16 años trabajando tanto de una cosa como de otra. Antes viajábamos en un coche, en una Honda Civic, que tenía yo. Pero claro, al tener los perros, pues teníamos siempre muchos problemas para encontrar sin dónde dormir. Porque hoteles y eso, ya sabéis que es muy complicado. Así que nos compramos la primera furgoneta, que fue un poco entre viajar nosotros y con el grupo de música. Porque yo tocaba en un grupo de música, la batería. Y ya la usábamos también la furgo, pues para viajar. Ya vimos que este tipo de viajes nos gustaban. Y era mucho más sencillo, llevar a los perros con nosotros y disfrutar todos juntos. Con la otra furgoneta, pues lo que hicimos fue venderla. Simplemente porque para pagar esta, pues teníamos que venderla. Nos hubiera encantado quedárnosla, pero era imposible. Para aparcar y encontrar agua, la verdad es que es muy fácil. Porque simplemente con la aplicación que usamos nosotros, que es Spark4night, ahí te da toda la información. Luego, bueno, viajando vas viendo fuentes, vas viendo sitios donde aparcar o incluso mirando Google Maps. Puedes ver algún sitio que te guste y quedarte ahí a dormir. Haremos algún vídeo explicando esto mejor, pero vamos que es muy sencillo. A ver, es que eso es muy relativo en realidad. Porque hay veces que hemos conducido en un día mil kilómetros. Y en otras que en una semana no hemos hecho ni 100. Sí, sí, ahora no nos hemos movido directamente. Ahora no nos hemos movido directamente. En el último mes, por ejemplo, aquí en Grecia, hemos echado 80 euros de gasoil, tal y como está el diésel, ¿vale? O sea, imaginaros lo que nos hemos movido nosotros en un mes por toda Grecia. Pues la verdad es que nosotros tenemos mucha suerte, ¿eh? Tenemos la suerte de que somos muy parecidos los dos. Coincidimos en el noventa y tanto por ciento de las cosas. Y entonces, pues la verdad es que surgen pocos problemas entre nosotros. La verdad es que discutimos muy poco. La última vez fue, no sé, ahora seis meses. Por temas de YouTube y de follón de vídeos, quizás del Van Tour, de las grabaciones, de la edición, de no llegamos. Esperamos que nos duró dos horas. Sí, nos arreglamos pronto y ya está. ¿Sí, no? Me da mucha suerte. Sí, suerte. ¿Quién se enfada más? Totalmente. Totalmente. No es que me enfade con Ani, me enfado en general. Yo soy bastante... Por ejemplo, cuando tenemos una avería, pues yo cogería la furgo y le metería fuego, por ejemplo, en ese momento. Lo que pasa es que no tengo un mechero a mano. Y tú y yo también para decirte... Sí, no es que... Eh, 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 que no pasa nada. Sí, sí, yo soy fatal para eso. La verdad es que yo pido unos cabreos no vea, ¿eh? ¿Y cómo es Ani cuando se enfada? Pues, dilo tú. Yo soy... Yo nunca me enfado. Yo soy un ángel. Yo no me enfado jamás. Ani se enfada una vez. Tres veces al año, ¿vale? Pero ahora te digo la verdad. Como te pille por medio esas tres veces, prepárate el cuerpo. O sea, no quieras ver a Ani enfada nunca, nunca en tu vida. Ella es así como la estáis viendo, ¿vale? Pero si alguna vez le haces alguna cosa chunguísima, o yo qué sé, o como vea a alguien pegándole a un perro, o a un niño, o algo, como vea una injusticia en la calle, bueno... Ahí es cuando buscamos los problemas, de verdad. Pues estar lejos de la familia yo creo que es lo peor de esto. Lo único cosa negativa que le podría buscar sería eso. Sí, el peaje que hay que pagar. Para vivir así. Ellos saben que lo que harán. Pues nuestro mejor viaje... Yo qué sé, es que es casi imposible eso, contestarlo, ¿verdad? Es muy complicado contestarlo. Vamos, yo no me decido entre comer patatas y zanahoria, pues imagínate. Quizá por, a lo mejor, por un tema más sentimental, o por lo que ha significado, ¿no? El viaje quizá que fuimos, el primer viaje que hicimos largo, que fuimos hasta Eslovenia, en ese viaje, más que nada, lo que nos dimos cuenta es que podíamos estar mucho tiempo en la furgo, ¿verdad? Sí. No sabíamos si vivir, pero desde luego podíamos pasar mucho tiempo en la furgo y estábamos muy a gusto, ¿verdad? Sí, ahí empezamos a hacer clic. El clic en la cabeza empezó en ese viaje. Y al año siguiente nos fuimos a Marruecos y, buah, esa fue quizá la confirmación, ¿no? Sí, ahí fue cuando dijimos, ese es nuestro rollo. Nosotros aquí podemos vivir perfectamente, no necesitamos nada más. Y ya fue como, ya cuando nos pegó el castañazo definitivamente la cabeza. A ver, lugares en todos, prácticamente, excepto en parking de ciudades y polígono. El resto, yo creo que prácticamente en todos los sitios. Sí, quizá ahora en Grecia estamos viajando muchísimo más lento, como siempre hemos querido. Y ahora sí que es verdad que quizá ya estemos cambiando de lugar cuando nos apetece, ¿vale? Por eso estamos tirándonos casi 15 días en cada sitio que encontramos. ¿Ropa yo tengo justo para unos 15 días aproximadamente? Yo tengo menos de la que me gustaría. ¿Qué es más de 15 días? ¿Qué es más de 15 días? A ver, a mí me encanta la ropa, entonces tengo menos de la que me gustaría, pero más de 15 días. La ropa la lavamos casi siempre en lavandería o si no, en camping, donde hay lavadora y secadora. Y luego aparte también hemos de utilizar algunas veces la bolsa esta, ¿no? La escrua, sí. Esa la utilizamos en todo el viaje a Marruecos, no pusimos ninguna lavadura, usamos solamente la escrua. A ver, yo voy a decir la verdad. Espero que lleves así todo el vídeo. Yo la estuve echando de menos un tiempo, por el tema emocional y lo que había significado esa furgo, porque estuvimos viviendo en ella mucho tiempo, pero a día de hoy ese estar de menos se ha convertido en un recuerdo muy bonito que me va a acompañar siempre, pero ya no la he hecho de menos como antes. Yo casi he hecho de menos la mecánica de esa furgo moneta, porque llevaba un motor que era un avión. Pero a ver, eso era un coche adaptado para poder vivir en él, pues íbamos viviendo y estuvimos mucho tiempo ahí dentro. Pero claro, esto es que es una casa, o sea, no tiene nada que ver. Esto es una casa. Entonces, en cuanto a comodidad, es que no se va a comparar, la verdad. Tampoco creo que volvería con ahora mismo a la otra furgo, ¿verdad? No, porque ya ahora esto es nuestra casa. Claro. Pues totalmente sí. La empresa con la que hemos camperizado la furgo, que es Málaga Life Camper, la verdad que se han portado genial con nosotros. No tenemos absolutamente ningún patrocinio, ni nada de nada, simplemente los recomendamos porque es que estamos muy contentos con ellos. Hicieron exactamente lo que queríamos. Además, nosotros realmente, problemas de camperización en esta furgo, lo único que se nos ha roto ha sido la electroválvula de la salida de los grises. Y eso va a ir en los bajos de la furgoneta, y claro, eso de vez en cuando puede pillar algún golpe, alguna cosa y estropearse. O sea, en cuanto a la furgoneta, también fueron ellos los que nos consiguieron la furgoneta. Yo a día de hoy, ¿qué haría? A lo mejor me hubiera esperado un poquito más, me hubiera ahorrado un poquito más. Y me lo hubiera comprado nueva. Pero hay que ser conscientes de que todas estas furgonetas, antes de camperizarse, la gran mayoría han servido para el transporte. Y en el transporte, pues ya sabéis lo que hay, son furgonetas que le meten mucha caña. Y es normal, ¿no? Porque están trabajando con ellas. A pesar de todo, lo que a nosotros se nos ha fastidiado la furgoneta ha sido un manguito del turbo y el tapón de la gasolina, ¿vale? Que salía un poco de gasolina por ahí. Esos han sido los dos grandes averías que hemos tenido nosotros. O sea, que tampoco ha sido para tanto. A ver, esta respuesta también, pues, es muy relativo todo. Ahora mismo estamos gastándonos 700 euros, pero porque no nos estamos moviendo casi nada. Aquí la comida, pues, es más o menos como en España. El gasto medio oscila eso, pero hemos estado, por ejemplo, en Noruega, donde el gasto ha sido unos cuantos, 1.400 euros. 1.400 o 1.500 euros podía llegar. Sí, entonces, es que en función de dónde estés, lo que cueste allí la comida, lo que cueste la gasolina y lo que te mueva. Bueno, ya la pregunta al millón, ¿no? Solamente no había hecho esta pregunta unas 750.000 veces nada más, ¿vale? Imagino que es por curiosidad, ¿no? Y también, pues, porque si alguno de vosotros estáis pensando en hacer el disparate este que hemos hecho nosotros, pues, querréis saber cómo ganarse la vida, ¿no? A ver, nosotros, bueno, como yo ya he dicho antes, yo tengo 43 años, ¿vale? A mí me hubiera encantado irme de viaje con 30 años, cuando nos conocimos, habernos ido de viaje, pero, claro, nos hubiéramos ido con una mano delante y otra detrás y tampoco queríamos eso. Queríamos irnos, por lo menos, con un ahorrillo, trabajar durante más tiempo e irnos con una tranquilidad de poder estar un tiempo sin trabajar y un tiempo, pues, financiándonos nosotros sin problemas. Y eso es lo que hemos hecho. Esperar a tener muchos más años, trabajar mucho más tiempo y ahorrar, ¿vale? Entonces, nosotros, cuando nos fuimos de viaje, teníamos un ahorro que nos iba a dar para un tiempecillo, pero también es verdad que nos fuimos y, al poco, a los tres meses y pico, tuvimos que volver a Almería por un problema que tuvimos con un familiar de Ani y, por lo tanto, luego nos tiramos de Almería no sé cuántos meses, ¿sabes? Casi un año. Entonces, en Almería, la verdad, es que gastamos muy poco. Pero, a partir de este año, de principios de año, gracias a todos vosotros, obviamente, que veis los vídeos y el crecimiento tan rápido que ha tenido el canal, vivimos solo y exclusivamente de lo que nos genera YouTube, Amazon Afiliados y las colaboraciones. Solo y exclusivamente vivimos de esas tres cosas. Esos ingresos que tenemos son suficientes para los gastos que hemos dicho anteriormente. Porque un gasto en una furgoneta, como hemos dicho, entre 800 y 1.000 euros por ahí, es un gasto muy pequeño comparado con lo que cuesta vivir en una casa en una ciudad. Los tres ingresos los voy a decir por orden de importancia, ¿vale? El primero de ellos es directamente YouTube, que gracias a todos vosotros, o sea, a pesar de que, hombre, también tenemos muchos suscriptores, porque un canal de YouTube ya tenemos más de 35.000 suscriptores, que ya es un canal que para nosotros que no nos lo podíamos imaginar. Es un auténtico disparate. El caso es que ha ido creciendo muy rápido, sobre todo de principios de año hasta aquí, ha ido creciendo rapidísimo. Y eso nos está dando unos ingresos por los vídeos bastante importantes, la verdad. Solamente con YouTube nos da, digamos, para vivir. Luego tenemos otros dos ingresos que nos damos para pagar tasas de autónomos, para pagar impuestos y para pagar todas las cosas, seguro de furgoneta y todo eso. El segundo ingreso, en importancia, son las colaboraciones. Ya sabéis que hacemos muy poquitas colaboraciones nosotros en el canal, muy, muy pocas. Y, a ver, que no quiero que esto suene mal y nada, pero que nos ofrecen muchísimas, ¿vale? O sea, muchas. Pero, de momento, si podemos aguantar como estamos, preferimos coger uno o dos colaboradores, ¿verdad? Pocos y solo de cosas que realmente usemos en la furgoneta. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Sí, que nos sean útiles, de verdad. Y, por otro lado, está Amazon Afiliador. No sé si lo habéis visto en algún momento en la descripción o en el primer comentario, ponemos, bueno, si necesitáis alguna cosa, estos son nuestros accesorios y tal. En fin, ahí tenemos nosotros como una especie de tienda en Amazon, en la que si tú te metes y compras alguna cosa, pues Amazon nos da un pequeño porcentaje. Todos los meses nos ingresan algo y nos da, pues, oye, pues, para un poquito más que... Para una comprilla de supermercado o alguna cosilla... Sí, sí, está genial. O sea que esa es la contestación que vosotros nos queréis vivir, ¿no? Ya lo hemos dicho. Esos son los tres ingresos. YouTube, colaboraciones y Amazon Afiliador. Queríamos vivir en un sitio que no costase mucho dinero, que fuera muy barato, como vivir en una furgoneta, que no tienes prácticamente gastos fijos, y un sitio, además, que pudiésemos estar con los perros y, además, viajando. Se juntaban, digamos, todas las cosas que nos gustaban, viajar, estar con los perros y vivir de una forma muy económica. Así que en este rollillo de furgoneta y de bad life, por lo como queramos llamarlo, encontramos, digamos, el sitio perfecto para nosotros, ¿verdad? Sí. Ni idea, ni idea. Es que yo es que hace cinco años a mí me preguntaba si voy hasta aquí en Grecia y en una furgoneta, y pues, tampoco. Perdón, ¿es que te has vuelto loco o qué? ¿De qué estás hablando? Entonces, no queramos darle muchas vueltas al futuro, de qué va a pasar de aquí a tantos años, ni... No, prefiero ser como los perros, vivir el momento, el presente, y en el futuro, pues, que venga como tenga que venir. Mira, nosotros, los trabajos que teníamos en España, nos gustaban mucho, los dos. Yo me levantaba feliz, me ha pasado feliz todos los días. Sí, sí, sí. Para nosotros no sería un drama mañana volver a trabajar. No sabemos lo que vamos a hacer. A lo mejor mañana, el mes que viene, cogemos y nos volvemos a España y volvemos a nuestra vida anterior, o dentro de un año, de dos años, de cinco, de veinte o de cincuenta. La verdad es que no lo hemos visto. Pero, en fin, nosotros, la verdad es que no tenemos ni idea. No sabemos lo que vamos a hacer. Así que, no sé, suscríbete y lo verás. Bueno, está en la pregunta del millón también. También nos la han preguntado cuantas veces. Una cuantas veces, sí. A ver, yo no. Yo no quiero tener hijos, y no creo que quiera tener en el futuro, pero porque nunca he sentido esa inquietud. Me encantan los niños, he trabajado con ellos, me lo paso pipa con los niños. Pero nunca he tenido ese gusanillo de querer formar una familia en ese sentido. De hecho, esta es una de las primeras cosas que hablamos cuando empezamos una relación, porque yo quería que fuéramos sinceros los dos. Entonces, tampoco quería cohibir a una persona que sí quisiera tener hijos. Y lo bueno es que en eso coincidimos los dos. Igual que Ani, a mí me encantan los niños, yo tengo tres ahijados. Sí, imagínate. Pero no hemos sentido la cosa esa de tenerlos nuestros propios nunca, la verdad. Nunca jamás. Quizás eso ayudó también bastante a la hora de tomar esta decisión de venirnos aquí a la furgoneta, porque no tenemos esa responsabilidad ni creemos que la vayamos a tener en un futuro. No decimos que no se pueda vivir en una furgoneta con niños, porque hay otra gente que lo hace. Por supuesto, por supuesto que sí. Sí, pero bueno, es una responsabilidad importante y digamos que te vas con otra tranquilidad, ¿no? Sí, es como que nos fue más sencillo dar este paso sin tener eso en la cabeza. Bueno, pues Dante es mío, está mi nombre. Sí, y Lyo es mío, está mío. Bueno, eso a lo mejor se cambia. Lyo tiene nueve años y va a cumplir diez en unos meses. Y Dante tiene doce. Pues Dante llegó a mi vida de rebote. Era el perro de un amigo, por causa de la vida me lo terminé quedando yo. Y era un cachorrillo la primera y última vez que pienso tener un cachorro en mi vida. Y Lyo yo lo adopté con un año y medio. Me enteré que un cazador ahí en Almería no lo quería ya, porque decía que ya no había caza en el cortijo donde lo tenía. Y quedé con él y me lo dio simplemente. Con el tema de la comida de los perros, en todos los países en los que hemos estado hasta ahora, hay tiendas especializadas donde venden piensos y para ganado y para animales y para mascotas y para todo. Entonces los compramos allí y ya está. Los guardamos en la fúrgula y los vamos racionando. Si no en tiendas, en los mismos veterinarios te los venden. O sea que con eso cero problemas. Bueno, hasta aquí el vídeo del salseo. Y nada, suscribiros y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!